Quiero saludar en primer lugar a las madres, esposas, esposos, padres, hijas cariños, hermanos, de quienes inspiran este monumento, las víctimas del conflicto. Muchas de ellas están aquí para inaugurar esta obra para la historia. A veces se olvida qué significa inaugurar, y se cree que esta es la ceremonia banal de portar una cinta. La palabra inaugurar viene de la antigüedad griega y romana, y quiere decir poner en agujos, es decir, poner en sagrado. Inaugurar en la antigüedad era una ceremonia religiosa para consagrar los lugares de reunión pública, los lugares de asamblea. Y es el sentido que damos a esta ceremonia de hoy. Vamos a poner este lugar para la inspiración de las mujeres y los hombres que han caído a lo largo de estos escenarios de historia. Y nuestro primer compósito es que un hilo invisible de luz nos conecte con quienes hoy en La Habana, Cuba, puede, con su sapiencia, y ojalá con su grandeza, ponerle fin a este periodo de nuestra historia, el periodo de la guerra, el periodo de la violencia, el periodo de la muerte. Quiere en este centro que las personas que se fueron no sean una estadística, un número sin rostro, un número muerto. Quiere que nuestras generaciones perimideras reconozcan la historia. Sepan de lo que fue cada quien y lo que hizo la construcción de una patria que ahora mismo termina. Hay aquí muchas muchas familias de la que yo voy a tomarme la licencia de mencionar a cuatro que conozco directamente y pido perdón a todos los que lo mencionan. Las quiero mencionar por una circunstancia especial porque sus familiares cayeron como consecuencia de la guerra pero en la búsqueda de la paz. Quiero mencionar a Fernando Vargas, la esposa de nuestro compañero Jaime Vález Macallón, quien se inventó a todos. Jaime Vález Macallón, tuvo la lucidez después de cuarenta años de guerra de inventarse la posibilidad de la paz en Colombia y hoy nosotros somos regatarios de esa idea genial, de esa iluminación de la guerra de mar. Quiero mencionar también a Mario Vila Tejeda. Anteque Vález Macallón, líder exilio del Partido Comunista, cayó también en esta lucha por construir una comunidad democrática. Y está aquí Mariela Barragán, compañera en el momento de su caída de Bernardo Armillo Posa, otro genio que perdimos en este desastre de la guerra. Y están las hijas de Carlos Pizarro. Mariela Barragán, Mariela Barragán, Mariela Barragán. Y las menciono y las exalto porque ellas simbolizan la valentía que todos nosotros queremos tener en nuestro espíritu. La valentía para reconstruir la valentía para soportar y renacer cuando el amor, el amor de la vida, se lo quita en una guerra. Y claro, es la vida y las circunstancias de miles de mujeres y de hombres de nuestro país. Vamos a reconstruirnos. Y lo que tiene este centro es que nunca se olvide que toda la gente que cayó, cayó porque tenemos un país injusto. Y que la superación de la sangre, del dolor, la superación de este estado de lucha, llamaremos por el motivo, solamente es posible si triunfamos en el propósito de construir una sociedad más justa. Para que nadie crea que nuestras luchas diarias, las que llevamos por ejemplo aquí en esta alcaldía, son banales. O son inspiradas en las circunstancias inmediatas del ejército político. No. Somos conscientes de nuestra responsabilidad, con nuestra vida. El triunfo de la paz pasa, entre luego, por quienes están en la guerra, pero solamente se garantiza, solamente se siembra un árbol intercedero. Si nosotros, los ciudadanos, los demócratas, quienes defendemos un país en el cual no impede ese ánimo insano del lucro, esa concupiscencia pasional y enfermiza del poder, el lucro y el poder, nos han conducido a este desastre. Por eso nosotros queremos que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos inspiren su vida en la fraternidad y en el respeto por la diferencia. Esa es la paz.